Hola, buenas tardes a todos. Hoy celebramos el Día Internacional del Libro. He decidido contaros un poquito en inglés el cuento del principito y traducirlo al español para que todo el mundo lo podáis entender. Y poder disfrutar de este día desde casa. Everything will be good. El principito fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Comienzo en inglés. I start in English. To learn work, I ask the indulgence of the children who may read this book for dedicating it to a round-up. I have a series, reason, now in Spanish. ¿Ok? ¿Ok? A Leonwell, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. He is the best friend I have in the world. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. I have another reason. This round-up understands everything, even books, about children. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. I have a third reason. He lives in France where he is hungry and cold. He lives cheering up. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en France, donde tiene hambre y frío. Tiene una verdadera necesidad de consuelo. If all these reasons are not enough, I will dedicate the book to the show from whom this grown-up grew. Si todas esas excusas no fueron suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niñas antes. Aunque pocas de ellos lo recuerdan. Pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues, mi dedicatoria es para Leonwerth cuando era niña. Chapter 1. Capítulo 1. Once, when I was six years old, I saw a magnificent picture in a book, in a book, called True Story for Nature, about the premier force. It was a picture of a boa constrictor in the art of swallowing an animal. Here is a copy of a drama book. Cuando yo tenía seis años, vi una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias Virgen. Representaba una serpiente boa, que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del libro. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticar. Luego no pueden moverse. Y duerme durante los seis meses que dura la digestión. And after, somewhere with a color pencil, I succeeded in making my first drawing. My drawing number one. It looked like this. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno. Era así. I showed my masterpiece to the grounds up and asked them whether the drawing frightened them. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. ¿Qué creéis que iba a contestar? Las personas mayores le decían, ¿pero por qué nos vamos a asustar? Si es un simple dibujo de un sombrero. También fijaron lo que le decían las personas mayores. El niño que tenía tan solo seis años se fructó y decidió pintar un segundo dibujo. El segundo dibujo era este. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos es el que os he mostrado. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, en la historia, en el cálculo y en la gramática. Así fue como, a la edad de seis añitos, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. La persona grande nunca comprende nada por sí sola. Y es agotador para los niños y niñas tener que darle siempre explicaciones. Imaginad, el protagonista del cuento, que ahí tenía tan solo seis añitos, lee una vez un cuento donde dice que la boa tragaba a su presa entera. Entonces, claro, a él le causó curiosidad y decidió pintar su primer dibujo, que era una serpiente con una fiera adentro. ¿Qué ocurrió? Que él siempre se lo enseñaba a las personas mayores, es decir, por ejemplo, a su abuelo, abuela, a su papá, a su mamá, y que le decía, a mí miedo no me da porque es un sombrero. Y sabemos que no era un sombrero. Así que, con mucha pena, poquito a poco, el protagonista del cuento dejó a un lado su mayor pasión, que era dibujar. Os voy a dejar un link de un canal de YouTube donde podéis ver el cuento entero y si tenéis la oportunidad, leer el cuento, porque de verdad merece la pena. Yo me quedo con una frase que para mí es muy significativa y que cuando siempre conozco a una persona que es importante o es significativa en mi vida, le digo, Well, I must endure the present of two or three caterpillars if I wish to meet the butterfly. Si deseo conocer a las mariposas, tendré que soportar a dos o tres orugas. Espero que os haya gustado. Besitos y disfrutad de este día.